Música Estamos hoy, bueno, de fiesta, es una fiesta electoral, dando una demostración más del compromiso con esta revolución. Estamos diciéndole al mundo, ¿verdad?, que aquí sí hay democracia. Hoy estamos eligiendo los candidatos a la Asamblea Nacional, ¿verdad?, desde las bases, no a escondidas ni a dedos. Y aquí está el pueblo chavista diciendo una vez más, ¿verdad?, que ahora es que hay revolución para siempre. En la participación en estos momentos, hay más participación de los ciudadanos ante las otras elecciones que han visto, o sea, las que han pasado desde el PSU. Estas son más contundentes, el pueblo ha salido más a la calle. Como soy miembro de Mesa, he visto más evolución, las personas han trabajado más en Mesa, han participado más en estos momentos. Música Este es un centro nucleado, se llama Escuela Básica Daniel Canónico, donde están nucleados, la Pinto Salina, Ignacio Los Horcones, el Centro de Educación Inicial, Agustín Subillaga y la Daniel Canónico. Y bueno, aquí estamos, bueno, celebrando este gran acontecimiento, como es elegir nuestros candidatos a la Asamblea Nacional. De verdad nos sentimos muy orgullosos, bueno, yo represento a la Mesa de Adultos Mayor y he estado pendiente aquí de las abuelas, están muy motivadas, han venido bastante y bueno, agradecidas siempre a Dios y que estamos aquí reunidos todos como hermanos. Les hago un llamado, hacer una reflexión a todos los habitantes de toda esta comunidad, o haya ciencia, para que acudan a votar. Mire, tenemos muchas cosas que valorar de nuestros candidatos y de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, y ahora pues el presidente Maduro. Todas esas cosas buenas que hemos logrado a través de este proceso revolucionario. Y yo lo digo con propiedad por las pensiones de lo que es la misión Amor Mayor. Pues es a todas que se incorporen, vengan a votar, aquí es un ambiente de celebración, de fiesta. Con el mismo entusiasmo, la participación de todos nuestros camaradas y del pueblo organizado, como nos dejó el comandante. Esto es una verdadera fiesta, todo el mundo está en la calle, diciéndole al mundo que aquí estamos cumpliendo con el legado de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Fría. ¡Que viva Chávez! ¡Venceré!